Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción, os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Otro, otro mal, otro en CT, te meto uno mal side, te meto uno mal side, planta y uno más en CT ¿Te voy a mirar corta ahora? Me he aguas ¡Qué buena! Entra por la puerta, entra por la puerta, vale Otro CT, 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 nadie aguas Umeo CT, CT muerto, CT, ojo arriba Miño arriba Un conector Cuidado no piquéis arriba señores Va a guardar el AWP yo creo, el de A A ver si se lo quito No está bien la entrada Ahora me vas a tirando, vas a tirar la flash a mirar al Black, tú tirame una por el tubo Black Vale Flashead ¡Aquí cerca cerca! Me cago en la puta Me mata desde graffiti con AWP Ahí te va a piquear, ahí te va a piquear eh Vale El AWP en agua piqueando ya Bastos flash, una, dos Barril Los tres, los dos side Barril Hostias Inside Ah, entendido los dos aguas, tío No tienen mucha pasta, iros para ahora Cuidate, Black y yo ganamos fuente Claseas tú, ¿no? Sí Black y yo ganamos fuente, vosotros ganáis larga y tense por conector Black apoyad al conector primero Ayúdale a limpiar conector No bajen, no bajen más, no bajen más Olvidaos de los humos, chavales Llegan los apoyos tarde Estoy ciego ¿Ya estás cegao? Ahí está cegao Muerto Bueno Planto para CT, limpiar CT ahora si podéis, ¿vale? Sumido banco Va Ojo banco No hay que gastar los humos, chavales Tengo basura Limpiar Baño ya uno, muerto Claro Bueno, da igual Mal humo en banco, os pueden piquear desde banco Escucharme cuando os hablo, tíos Sí Larga uno Sí, pero... Franky, está plantada para CT, no la vas a ver desde ahí Tengo yo el de larga, tengo yo el de larga Cuarenta de vida Nimirio es larga Muerto, larga Sabe que estás ahí, bladecito Ya, c***o Bueno Chavales, os estoy diciendo que comáis CT Que no gastéis utilidades ¿Vas he hecho otra yo aquí? Tiro flash Tiro flash Uno en el baño del largo aquí cerca Otro en el baño del largo Muertos ambos Buena Muerto Tense, te ayudo Nadie Puede que en el humo, eh Ya está ya, para atrás, para atrás ya Entramos, entramos en A sin nada Sin nada otra vez Vale Sin nada, somos mayoría No tiras flash, eh Uno ya CT, uno ya CT Camión Muerto Muerto Otro más en... ¿A altura? ¿Tocado? ¿Tocado? No, no está tocado ¿Estás mala piña? ¿No nos topan a Tense? Ya hemos metido dos piñas ¿What? Salud Salud Tranquilo Tense, está para nosotros Tranquilo Tranquilo Tense Otro más cerca, mío Me agarro Buena, Fla Vamos por fuente, Flaz, Flaz Dale, Dens, no pares Dale piña Flaseo yo otra, flaseo yo otra Cuidado, Flaz Uno conecto Un conecto Un conecto Seguimos, seguimos Baños larga Baños larga uno Pasar de él, pasar de él Y ir para el side Y limpiar larga Ahora sí que tienes que limpiar larga Va a estar ahí No veo, eh Flaseo larga AWP CT Estoy ciego Muy larga Muerto larga Ya está, ya está Ya está Planto Camión puerto Bien ahora, bien ahora Reumeo Banco Lo digo Banco, Banco salió Vale, muy tocado Buena Qué susto Planto para... Está ahí, coche Buena Es tuya Es tuya Es tuya, loco Puta madre, tío Lo han matado, lo han matado El de atrás Es tuya Blas 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 Tengo el humor ready No, tú quédate atrás Que tienes AWP Blas Vale Como tirado Tú también, ¿no? No tengo, yo no tengo Lo tiré para pagar el mol... ¡Eh, conector! Lo tiro yo Tengo, tengo que salir porque me ha tocado Lo tiro yo Aguantar, aguantar, aguantar Meto yo el humo Acercaos Os voy a flashear Acercaos, acercados Darle Pinchame la flash Black Tiramos el Una, dos, ya ¡Mortal de conector! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No veo! ¡Ah, dos, 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 dos! Tielo, uno El de agua sale al monte Corta, corta Me mata Pense que ha pasado ahí ¿Cómo los pueden matar desde conector? ¿No lo veías tú? Matamos Estoy inside ¡En agua! Entra uno, puente ahora Puente uno, tocado Salto aguas Sin salida uno Sigo teniendo ZT Sigo teniendo ZT Sigo teniendo ZT ZT otro Y cielo otro ZT y cielo Sin salida me has tocado ZT y ahora Me sale otro ZT sin salida y cielo Dos, tres aquí Muerto, arriba ZT, dos ZT, dos Salen A uno de vida los dos ¡Muerda! Tranqui, tenés Tranqui, tranqui Esa es Se toca la polla con la mano Vale, yo me quedo arriba No se gana, eh, va Let's go No corren aquí, va a ser B parece Si es B, abajo monster Me... Me han pegado Me comen Buenas Otro más Otro No, me matan Estamos preparados para eso, tranquilos Vale, trabajo Corta, entra Tiene otro, entra Dildo Tranquilo Sight uno Dildo uno Muerto y otro side, creo, ¿no? Corta, 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 creo Corta Se puede ir con la bomba, eh Me voy yo, me voy yo para Vale Me voy yo, me voy yo Si queréis Si, si, están allá Junto Si, están allá Espérale, he hablado de esto Se atrece Warhound Junto, junto, una planta Me come Vale, espera Arriba Ah, come out Claseo, Fuente Mira, yo subo arriba Uno, uno, cruzado parque Cuarto, otro parque tengo Bomba Conector, conector Escóndete, Frankie Y fuente 45, Andor Otro conecto Ah, dos cruzado, está bien Ah, tío, el otro a mitad de vida Monster ya, o sea Uno monster ya Ha entrado Muerto Con tubo, voy yo Buena Otro Otro monster Otro monster Tengo bomba, tengo bomba El de monster ha puseado Otro monster, si Otro muerto Y corta otro ¿Monsters lo ha matado? Si, si, si Corta el ultimo Te va por ti Black No se Te lo flaseo si quieres Black No, 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 no Ojo cortao, Frankie Ahí va Todo eso se oye, Frankie Está en corta el tío metido Buena, aquí hay AWP Placeo, una, dos, ya Una aquí cerca de banana, eh Cuidado baños, Stax Nada, para atrás ya, para atrás uno ya Muerto uno Otro conector Otro conector Tengo larga, 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 larga Molo Estoy jugando separados Estoy jugando separados Estoy jugando separados Quédate, quédate, quédate No puedo ayudarte Black Si, estoy bien Estoy aquí en baño bien Tú cuidas banana Si, si Míranos Míranos Larga tú, Frankie Vuelvo para B Ese AWP en baños Ese AWP en baños Me mata Se vuelven para B creo Tiramos lo cortao Cuidamos Corta ya Avanzo por arriba Os tengo desde heaven Tengo corta de heaven Hay uno corta Corta ya, entra Os entran chavales Me están esperando a mi el conector Muerto, corta Bomba B Más, más Una AWP también Los dos corta Los dos Me mata Bueno Último corta con AWP No le pique Buildo Buena Bien Lo veo Corta ya, corta ya Entran dos, corta No te esperan a ti, Pollo Otro más Otro más El monster A 51 El monsonis Están plantando ya Dale Meto flash Ahí va Uno side No mira a AWP Uno corta Corta uno tocado Última corta No, monster Monster Si la asomas con el Seed Siempre va a tener ventaja Blas Aguas Bomba Más gente Monster Y corta Ravido Black Humeo Corta Corta ya Y monster Entra No, a la derecha Buena Voy a limpiar conector Voy a limpiar conector Vosotros haced vuestro juego igualmente Vale No se preocupe Mentele mal a Black Mal Ahí Cuidado Vete Un conector Arriba, justo se abre Me va a ir para atrás Me avisa a mi también Me voy yo también Cuidado Hay globos eh Globos, globos Me voy, me voy Ciro, ciro, ciro Se meto yo el humo Uno larga muerto Otro más, larga Más, 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 larga Bomba Tengo yo ahora, tranquilo Cuidado baños eh No pueden pasar, no pueden pasar larga Cuidado baños ¿Puede flashearme a alguien? Yo Ahí te va No, 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 uno larga Está solo Black Muerto larga Tenemos la bomba Larga al último Buenísima, chaval Tienes tracks ahí, joder Uy, no escopo Las pego una buena hostia No tienen dinero ahora Es muy buena ronda, Frankie No tienen dinero ahora No tienen dinero ahora Cuidado le a un rush conector o así eh Vamos a aguantar detrás Black ahora Voy a aguantar aquí arriba yo Viene ahora en B también O sea, ahí estáis parando bien al final Bien Está solo Black Sí, sí, tranquilo, tranquilo Un placer atrás Nadie Vale, vete Vete pa atrás, vete Bueno, bueno, tengo conector Te rocian ya, Tens Vete ya, otro Buena, buena Buen momento, Tens Buena Lo sabía Sabía que iba a servir Por eso puse Buena, chicos, buena Mucha tensión de partida Pero muy bien al final Acordaos que este mapa Es un mapa complicado Bien ahora, bien Buena 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 Buena